Jorge. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a Auroville. Estamos en la India. Hey, Daniel. ¿Qué tal? Hey, Galo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Miami. Específicamente estamos en South Beach. Hola, Galo. ¿Qué tal? Entra. Bienvenido a Berlín, Alemania. Hola, Galo. Bienvenido a Bangkok, Tailandia. Hola, Galo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Malasia. Hey, Galo. ¿Qué tal? Bienvenido, brother. Adelante, pasa. Bienvenido a Tinec, New Jersey. Hey, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Por fin nos encontramos. Qué bueno. Qué gusto recibir a la gente de nuestra tierra. Bienvenido a Santiago de Chile y a mi casa. Hey, ¿cómo estás? Galo Orellano. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Nueva York. Mabel. Hola, ¿qué tal? Hola, Galo. Bienvenido a Ciudad de México. Hola, Galo. Bienvenido a Moscú, Rusia. Hola, Galo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Orlando y a Quisimil. Hola, Galo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Los Ángeles. Hey, hola, Galo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Londres, Inglaterra. ¿Qué dices? Bienvenido a Madrid. Hola, hola, Elsa. ¿Qué tal? Hola, Galo. ¿Cómo estás? Bienvenido Agra. En India. Ecuatorianos en el mundo. Este sábado a las nueve y media este, ocho y media centro.